Monster Hunter Now es la última novedad en juegos de realidad aumentada. Sin duda, la aventura de luchar con monstruos desafiantes en tiempo real supone una atracción interesante para cualquier jugador. Ahora bien, si eres nuevo en este juego o en cualquiera de este tipo, es posible que no tengas claro como Monster Hunter Now Fly. En primer, entrar en cambiar ubicación, conecta iPhone a la computadora. En destino ingresa nombre de lugar o dirección específica. Monster Hunter Now ahora está Fly. Ya ha cambiado destino. Busque monstruo y lo ataque. Puedes jugar Monster Hunter Now con joystick. Puede controlarlo fácilmente. En la barra derecha, haz clic en controla. Esto es controlador. Clic joystick. El protagonista seguirá la dirección que controlas. Ahora, puedes explorar y batallar con monstruos en tus ubicaciones deseadas sin tener que salir de casa. Lo que agrega un nuevo nivel de comodidad y diversión a tu aventura en el mundo de los cazadores de monstruos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!